Es una broma wey Es una broma Es una broma wey Para el video de hoy Nos fuimos corriendo sin pagar los tacos Esperen hasta el último Porque casi me clavan La verdad me merezco ese millón de suscriptores Así que si son nuevos a este canal Suscríbanse, dejen su like Para que Youtube nos Nos esté recomendando Así que ojalá les guste este video Nuevo video, lunes y jueves A las 5 pm Así que suscríbanse a nuestro canal Lego, Lego, Lego Mande Ok, gracias Gracias Ah no, me parqué para allá Es que lo que pasa es que me parqué para allá Es una broma carnal Estoy jugando contigo Estoy grabando como Yéndome sin pagar los tacos Pero estoy grabando Es una broma nomás ¿Qué perre? ¿Cómo reaccionó el bato? ¿Gurada no? Como que se aguitó ¿Se aguitó? ¿Se aguitó? ¿Se aguitó? ¿Se aguitó? Gracias Y no fías pa? No No Ah, gracias Ya pa, 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 ya pa A ver si este huele se... ¡Dónde ya! No te creas, aquí tengo la feria para no te creas, es una broma nomás ¿A mí me das dos, güey, pa' llevar? Sí, ¿de qué te tomo? ¿De qué hay, güey? Tengo de todo, no, no ¿Me das de Sada? ¿De Sada? ¿Simon? ¿Estos son mis tacos, pa'? Sí, hermano Ah, ok ¿No fían de casualidad? ¿No fían? No, hermano No, pues ya, pa' 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 ya Pero, ¿qué? Es una broma, pa' Es una broma ¿Estaba para YouTube? Sí, hermano, pa', ahí tengo que grabar, es una broma, es una broma nomás Ya me lo iba a ver, ya, no, tú Bueno, yo, estoy Se llama Robert Gucci TV Y pues, sí, es todo, es todo, pa' No, casi casi nadie me persigui, toma jefe Gracias, pa' Oye, sí, estaba grabando, pa' Es una broma nomás ¿Cuánto, cuánto, cuánto es? cuantos tienen estos jefes? masi mejor cuantos los tiene? son de 25 jefes, trae 4, son de cajeta, igual los codricos y estos tambien tambien 25? ah si mejor ah 25, y estan buenos? pues yo bien estar, ya tengo como 10 años trabajando y no tengo que hacer y estan buenos? yo bien estar es que la verdad creo que, vamos a ver andale andale esta medio malo jefe eh pero me los voy a llevar gracias eh ok, seren 50 jefe oh gracias seren 50 jefe te tengo son 50 jefe estan medio buenos pero estan medio malos a ver este, vamos a probar este son 50 jefe, que tiene? oh 250 padre que dios se los pague jefe no padre no, esto es malo oye jefe, estoy jugando con usted, estoy grabando una broma jajaja jajaja no se quiera, no se quiera ir ahi estaba padre si, si, miren hasta lo doy 100 y pa que guache eh jajaja es una broma nomas, estoy grabando allá jajaja arre, denme la bendiga, Feliz Navidades eh jajaja arre, chido gracias eh jajaja chido, gracias eh chicos, estoy yendo a puestos de locales de varias diferentes cosas porque si nomas miro puros tacos me va a durar 50 días hacer este video ya vamos en el tercer día que estamos trabajando en este video no se vietas değil a Nice a nice a Those is a ROBERT es una broma es una broma we excuse el sueño es una broma we estimate en este cuando ya en este ר questions por cuando r para clavar a la vez ya saben amigos malitos bromas reales al 100 mil millones 10 millones vamos a la verga cierro watchen amigos de lo de los nervios que me dio esta maldita broma que acabo de hacer estoy como nervioso me siento un poco como a la bestia me sacaron el pinche vas no we a la este amigos me la voy a rifar amigos pura puro de esto se viene ya este contenido la verdad está tengo nervio desde la maldita parte que me acabo de aventar la experiencia vamos a aventarnos una reacción más ojalá les esté gustando este vídeo dejen su moda paquen like amigos dejen su like que se me clavan que se me dan un batazo por hacer esta maldita broma de estos esto que una tortita luego 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 es el siguiente día y me voy a aventar una reacción más no me la pude aventar ayer porque el sol se mete bien rápido porque estamos en tiempo de invierno ahorita estaba manejando por todos lados y allá hay una panadería no sé qué es pero pues la voy a aplicar ahí así que pues para que miren que no tengo miedo si tengo miedo pero vamos a ver cómo reaccionan vamos a ver cómo reaccionan ay qué bonito aquí ya ya estás grabando ya estás grabando ok voy a agarrar un chingo y voy a correr qué onda güey vende aquí a cuánto están güey estos cuántos salen estos 25 50 75 no pasa está bien así cuántos yo voy aunque 100 120 no me gustan para la piazpa me está persiguiendo me está persiguiendo estoy grabando güey será aguantela que le es una broma estamos grabando ya para esto te lo voy a pagar te lo va a pagar si no más tengo un canal de internet para y es lo que estoy haciendo ahorita pero no es puro pedo güey ahí está la cámara grabando güey pues es un puro pedo güey ahorita te lo voy a pagar diré que suscriban para puras bromas reales a la verga me vale 100% un millón de suscriptores vamos a 2022 chingón pae gracias pae gracias merecemos el millón amigos ayer casi me clavan y como pueden ver me acabo de inventar otra reacción si me persiguieron estoy pensando de hacer corriendo sin pagar un corte de cabello un pagas corriendo ese me tomaría mucho tiempo hacerlo también pero este vídeo me tomó cuatro días hacerlo sí que apoyan los amigos apoyen los que le queremos romper la queremos romper queremos ser ese millón de suscriptores que sé que lo tenemos bien merecido y pues 2022 la mocha un chingo de ganas los vídeos lunes y jueves estamos activos en los tres canales para que se ven escribe los tres y pues lego 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 así que ya saben amigos andamos bien constantes como les dijimos fue una reacción más para todos vengo piloteando así que ya voy a dejar de hablar así que venimos con todo amigos el 2022 es para nosotros van a ver y vamos por el millón que no estamos tan lejos no estamos tan lejos y que vamos a darle lego 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 i